En Bogotá, la Contraloría General de la Nación emitió un informe sobre las obras en este jarillón que dejaron un saldo preocupante. Estas son las declaraciones de Lili Luz Lozano, coordinadora de seguimiento de esta entidad. Inicia con una asignación interna presupuestal de unos 823 mil millones de pesos. Se aumentó la contrapartida local por parte del municipio de Cali, quedando un monto para todo el proyecto de 995 mil 776 millones aproximadamente. No es admisible que el fondo siga escribiendo que ellos ya no tienen responsabilidad, sino que le corresponde la responsabilidad solo al municipio de Cali. Han pasado cinco años entonces desde su inicio. Está extendido hasta el 2019. Lo coloca en riesgo inminente de sobrecostos. No es posible que el fondo esté pidiendo más dinero cuando realmente no es claro el porcentaje de avance físico real del megaproyecto y la población siga siendo vulnerable a una nueva ola invernal.